¡Oye galera! ¿Cómo va? Yo resipí ya varias veces objecito de reaxir a una música de Rap Lord o reaxir a un Rap Lord y yo no asistí antes y el link va a ficar en la desca Saúna verificam la Entonces, vamos ¡la! ¡Suscríbete al canal! 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 es un refrán muy bueno pero cuando él hace su rap se acuerda nada para él yo entendi algunas palabras pero no entiendo el contexto cuando él estaba haciendo su rap me curioso, yo no sé si es Rap, Hip-Hop pero yo sé que es en la oferta pero parece que es un tipo de Hip-Hop americano pero es un tipo de Rapper que está en Alemania también pero con nosotros hay varios Rappers de Alemania por ejemplo Bushido ahora espero que te haya gustado pero también suscribí, compártir y no olvides suscribirte al canal a la gente se ve en un próximo video chao